Todos los que estamos aquí sabemos que en una época, hace algunos años, cuando tú te encontrabas en España, en tu tierra, solamente cantabas en catalán. Porque es mi idioma y porque es mi obligación, porque es mi forma de expresión natural, por encima de cualquier otra, y porque mi corazón me lo dice continuamente. Y muchas veces traduces, por ejemplo, para el público de América, las canciones del catalán al español. Bueno, si uno quiere entenderse con la gente, es mejor traducirlas, porque difícilmente uno puede esperar que un auditorio entienda correctamente el catalán. ¿Y a veces del español al catalán también o no? Esto no ha sido necesario debido a que el franquismo se encargó de que todos los catalanes hablan en castellano. Bueno, nosotros los que estamos aquí no sabemos catalán, pero yo creo que todos quisiéramos oírte cantar una canción en tu idioma. Muchas gracias. Es una pequeña canción que se llama, y para, padre, y que poco más o menos dice, ese padre dígame, que le han hecho al río que ya no canta, que resbala como esos peces, que fueron a morirse bajo un palmo de espuma blanca. Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue otro verano, procure usted esconder todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le hicieron al bosque, padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos el fuego? ¿Qué sombra podrá cobijarnos si el bosque ya no es el bosque? Antes de que oscurezca, procure usted guardar la vida en la despensa, porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca, tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar la puerta de casa con cuatro llaves. Y usted nos decía, que si hay pinos hay piñones, que si hay flores hay abejas, y cera, y miel. Pero el campo ya no es el campo. Como que alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvias de sangre. Alguien que ronda por ahí, padre. Son monstruos de carne, son gusanos de hierro. Asómese usted, y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo. Pero asómese, padre, porque son ellos los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra. Poco más o menos es lo que viene a contar esta canción. Poco más o menos es lo que viene a contar esta canción. Poco más o menos es lo que viene a contar esta canción. Poco más o menos es lo que viene a contar esta canción. Ahora, digamos que le han hecho al bosque que no hay árboles. A l'hiver no tindré en foc ni a l'estiu lloc una torrenza. Pare, que el bosc ya no es el bosc. Pare, abans que es faci fosc, tanqueu la vida al rebot. Sense llenya i sense besos paret, ens caldrà cremar la barca. Hi haurà el blat entre les runes paret i tancar amb tres talls la casa i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha pis, no es fan pinyons ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors, no es fan abelles serenines. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, que el cel avui ens plou sant, el vent ho canta plorant. Pare, que ja són aquí molts tres de canina, us de ferro. Pare, no, no pigueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estan matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. Pare, que ja són aquí molts tres de canina. Noiguenay, muchas gracias, maestro.